Hola niños, buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Yo espero que estén muy contentos y preparados para recibir la clase de este día, ya que vamos a tener un día de descanso, pero no es cualquier descanso, así que prepárense para escuchar posteriormente sus clases, porque ese día no nada más es un día de descanso, es un día muy especial, pero no les voy a adelantar nada, así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy y para comenzar hoy vamos a hablar acerca de un tema que ya hemos venido tratando que es de los chistes, pero dentro de los chistes vamos a hablar de algo muy importante que se llama la polisemia, son recursos utilizados en los chistes, es un recurso utilizado en los chistes y bueno para comenzar yo quiero platicarles qué es la polisemia, se escucha raro el nombre verdad, polisemia, bueno pues la polisemia es un fenómeno del lenguaje, son palabras que se escriben de una manera pero que tienen significados diferentes y para que ustedes puedan observar con ejemplos y podamos entenderlo de mejor manera, yo les traje aquí otro chiste, quieren un chiste, 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 bueno aquí tienen un chiste y en este chiste vamos a ver cómo encontramos este recurso que se llama polisemia, fíjense muy bien cómo se utiliza la polisemia en la mayoría de los chistes, no en todos pero sí en la mayoría, fíjense bien dice a este chiste de la siguiente manera, en qué se parece una persona a una serpentina, pongan atención, en que la persona tirita de frío, tirita de frío y la serpentina, tirita de papel, bueno aquí encontramos, si se fijaron en la polisemia, fíjense muy muy bien, aquí habla acerca, este chiste habla acerca de que en qué se parece una persona a una tirita de papel y aquí lo que hicieron fue lo siguiente, pusieron en comparación una tirita de papel con el tiritar, es decir, el temblar de frío de una persona, fíjense muy bien, la palabra es tirita, tirita, ahí está, ahí está, tirita y tirita, vamos a leerlo, en que la persona tirita de frío y la serpentina, tirita de papel y tirita se escribe de la misma manera, inclusive se pronuncia de la misma manera, verdad, porque no tiene tampoco este acento, entonces tirita, tirita, tirita y significa dos cosas diferentes, tirita, de tirita de papel, de una tirita, es decir, de un listoncito, delgadito, largo, tirita de papel, a tiritar, que es decir, temblar de frío, se fijan como la palabra tiritar o tirita tiene dos significados diferentes, pero se escribe de igual manera, esa es la polisemia, les voy a poner otro ejemplo, fíjense muy bien, pongan mucha atención, este lo voy a leer, va, fíjense bien, lo voy a leer y ustedes por ahí en la pantalla también, dice así, dice, grita el vigía de un barco, capitán, se aproximan varias carabelas por estribor y el capitán pregunta, una flota, no, todas flotan, fíjense nada más, a ver, yo sé que ustedes son muy listos, ¿dónde está la polisemia? ¿dónde está esa palabra que se escribe de una manera pero tiene diferente significado? ¿ya la encontraron? yo creo que ya, ¿verdad? bueno, fíjense muy bien, la palabra es flotar o flotan, aquí lo importante del asunto es que, bueno, el capitán hablaba acerca, no de si se mantenían sobre el agua, él se refería al conjunto de barcos que eran, a la flota, no que si flotaba, lo voy a apuntar en el pintarrón para que lo entendamos mejor, fíjense muy bien, él decía, una flota, una flota refiriéndose a un conjunto de barcos refiriéndose a un conjunto de barcos y el vigía pensó que si una flotaba, una flota de, el verbo, del verbo, flotar, es decir, mantenerse sobre el agua fíjense qué padre, qué padre y qué buen recurso es el tener la polisemia dentro de los chistes porque aquí nos hace divertido el chiste en verdad fíjense, flota, flota de flotilla, o sea, el conjunto de los barcos lo que pensó, lo que dijo el capitán, lo que le preguntó en realidad al vigía y el vigía creyó que si era una flota, que si una de ellas flotaba, es decir, que si se mantenía sobre el agua muy bien, mis niños, pues, esta ha sido la clase de hoy yo espero que se hayan divertido junto conmigo porque de verdad que la polisemia hace una gran diferencia en los chistes así que yo me despido con mucho cariño les mando un abrazo y un fuerte beso gracias por estar aquí gracias gracias gracias